El fallo de internet fue no solamente en San Francisco y Macorís, sino fue prácticamente en el país completo porque he recibido reportes sobre este problema, pero que ya según tengo entendido y me comuniqué con una de las personas, dice que ya está restablecido, aunque no explican el problema y por qué. Bueno, hoy yo me quiero referir a algo que yo hasta estoy de acuerdo con él y eso que estoy de acuerdo en el sentido de que, como dice el empresario de transporte hoy, senador de Santiago Rodríguez, Antonio Marte, el cual dice que eliminar el barrilito es una verdadera de tiempo. Y tiene mucha razón porque quienes tienen el santén para eliminar ese tipo de adefesios que tiene el Senado, porque si el principio del Senado es las leyes y vigilar y hacer tres cosas principalmente básicas, pero no tienen en su función y en su catálogo los senadores de ser asistentes sociales. No hay en ningún punto de la ley que crea los senadores y los diputados, o sea, las cámaras, dice que son entes de asistencia social. Eso no lo dice por ningún lado. Cuidado si yo te he equivocado porque yo no soy abogado, pero creo que ahí no hay ningún tipo de cosa en ese sentido. Y es verdad que es una pérdida de tiempo porque quienes reciben, en el caso vamos a poner el señor Antonio Marte, recibe alrededor de 619 mil pesos. ¿Quién va a querer salir de esas cositas para las mentas y que tiene la disposición de usarlo a como se le dé la gana? Aunque él explica y dice que eso no es así como piensa la gente, que ese dinero hay que justificar cada factura, cada centavo de ese dinero en que se gasta. A mí no me importa si usted factura, si te entrega la factura. No, es que eso está dentro de lo que tiene que hacer un senador y un diputado de la República. Y en ningún país del mundo el Senado es asistencialista, es vigilante, es creador de las leyes. Eso es lo que hace el Senado, eso es lo que hacen los diputados, o sea, en todos los países del mundo. Pero hay quienes se necesitan ese dinerito, la caja muerta, para los cafés, para qué sé yo, cosa que debe hacerlo obligatoriamente el Estado, cosa que debe garantizarlo el Estado. Entonces, es difícil, es verdad lo que dice, es bien difícil que eso se elimine, porque hasta lo que prometieron en campaña, trabajar en pro, de eliminar eso que ellos llamaron muchísimas veces, prácticamente lo sometieron a un escrutinio, todo el que se recibía eso tenía una honorabilidad cuestionable. Sin embargo, inmediatamente lo juramentaron en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, eso se obvió. Por eso es que es bueno no tocar temas en campaña, para después, entonces, usted mismo, hablar en su propia saliva, por no decir otras cosas indecentes en la mañana. Y además que estamos en televisión mundial a través de la Internet, en www.telenor.com.deo. Es difícil, pero yo creo que se va a lograr tarde o temprano, eliminar ese dinero que debe de ir a los hospitales, ese dinero que debe de ir hacia la otra asistencia, que realmente no tenga un agente de decidir a quién le va a dar y a quién no, sino que el ciudadano que necesita, no importa el color que tenga, no importa el partido que pertenezca, no importa nada. Es el ciudadano, es un ciudadano dominicano que porta cédula y que nació en esta patria de Duarte. Así es que yo algún día tengo un sueño, diría Mati Luz del Quín, de que eso se logre, aunque no sea ahora. Bueno, mi comentario breve, más o menos va en la misma línea, es identificándome con el comentario, o lo que expresó en el día de ayer el presidente del partido Alianza País, Guillermo Moreno, donde él decía que él no se opone a que los recursos que se le suministran a los partidos políticos por parte de la Junta sean reducidos. Además, le hizo una especie de llamado también al presidente Luis Abinader, que ha estado mostrando cierta austeridad cuando decide bajarse el sueldo, intentando enviar un mensaje a sus funcionarios también para que pudieran hacer lo mismo, sobre todo las instituciones, llámese a los legisladores, en este caso. Pero también Guillermo le hace un llamado al presidente diciendo que esta medida debe ser extendida, con el fin de establecer sobriedad sobre todos los gastos que tiene el Estado dominicano, por ejemplo, y él decía, así mismo lo especificaba, en los gastos de representación, vivienda, viajes, consejeros, combustible, compra de vehículos, arreglos de oficina, entre otros gastos que tienen estos funcionarios en el momento de asumir las responsabilidades asignadas por parte del gobierno. Entonces, yo estoy de acuerdo con Guillermo Moreno. Él dice no oponerse a que se les reduzca la cantidad a las asignaciones a los partidos políticos, pero también llama al gobierno a que extienda esta acción con mayor sobriedad, ¿verdad?, para manejar, reduciendo también esos recursos que son utilizados por los diversos ministros que tienen bajo su responsabilidad guiar esas diferentes instituciones del Estado, que también debe hacer lo mismo. Porque para nadie es un secreto lo que gasta, por ejemplo, el gobierno cuando nombra a un ministro en asunto de vivienda. Que si, por ejemplo, no reside en Santo Domingo, automáticamente ese ministro tiene que mudarse y estoy seguro de que esa vivienda va a ser sustentada por el ministerio donde pertenecen los viajes, los asesores o consejeros que se buscan, el gasto de combustible, las compras de vehículos. Esas son verdades que está diciendo el presidente de Alianza País. Y yo entiendo que también el gobierno en esa parte debe preocuparse para que esta situación también se pueda por lo menos mínimamente corregir. Porque al hacer esto es una gran, es una significativa cantidad de recursos que se está ahorrando, recursos estos que pueden ser entonces distribuidos en acciones que van a beneficiar a los dominicanos en las diferentes áreas que se puedan colocar. Porque en este momento ciertamente hay necesidad por doquier de la República Dominicana y de alguna manera hay que buscar esos recursos que no solamente sea a través de préstamos, que van a comprometer o que han estado comprometiendo más la República Dominicana en el futuro. Así que de acuerdo con este planteamiento que hace Guillermo Moreno, tú dirías, bueno, Alianza País, un partido pequeño que recibe poco, pero si de esos poco que recibe también está de acuerdo que se le sigue reduciendo lo que se le suministra. Pero es que él sabe más que a otro dueño de un partido y sabe dónde se va el asunto. Correctamente. Y no solamente está de acuerdo con que se le reduzca la cantidad que reciben, sino donde le dice al gobierno también dónde debe ir, dónde se debe reducir para que vaya en busca de recursos, qué es lo que se necesita realmente en este momento. Así que es serio que nosotros hemos llegado al final, con la firme convicción de que mañana viernes nos acompañarán de nuevo para nosotros llevarle como siempre esa orientación y esas informaciones a toda la región del Nordeste. Agradecido de la parte ejecutiva de este grupo Telenor, que como siempre sigue con su apoyo para que nosotros sigamos informando y orientando a toda la región del Nordeste a través de este Canal 8 para toda la región y gran parte del CIDAO y para el resto del país y el mundo a través de la plataforma digital que es Telenor.com.do. Al equipo técnico, a José Paulino, a Melvin, a Jim, el Master, Mr. Edward. Y a ustedes, gracias por su amable sintonía. La invitación para que no se pierda la retransmisión de este espacio de 7 a 8.30 de la noche por el canal 14 de este grupo Telenor. Mañana nos reencontraremos de nuevo en otro contacto diario cargado como siempre de muchas cosas interesantes.